Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar que os hemos organizado sobre los cuestionando el paradigma del roble. Gracias por asistir y hoy contamos con Bernat Feliu, nuestro Oak Manager, que os dará todas las pautas para ver los paradigmas del roble y contamos también con Silvia García, la Head of Usumiller del Hotel Mandarín Rich Madrid. Y bueno, como es mi deber, porque yo soy la de marketing, pues nada, os tengo que contar un poco, pues dejarme introduciros a Agrovin y cómo estamos ahora mismo. Dicho esto, bueno, sabéis, nosotros a mí me encanta decir, ¿no? Grupo Agrovin de Alcázar al Mundo, porque es así, o sea, trabajamos por y para las bodegas de todo el mundo y os ayudamos a elaborar el carácter de vuestros midos, siempre y cuando acorde a las tendencias del vino. Es por eso que llevamos más de 60 años ofreciendo soluciones enológicas a lo largo del mundo. Estamos presentes en más de 20 países, teniendo sede en las principales regiones vinícolas del mundo, Francia, Italia, California, por supuesto, en España y bueno, atendemos a más de 5.000 bodegas y por supuesto tenemos capacidad de servir a cualquier bodega de cualquier parte del mundo, bien sea Nueva Zelanda, de la parte asiática y ahí estaremos nosotros. Bueno, Agrovin, para lo que no os conocéis, la mayoría no os conocéis desde el punto de vista enológico, pero no solamente atendemos la enología, sino que estamos en otros sectores, como puede ser el aceite, dando servicio a las almazaras, a las cerveceras, a la alimentación e incluso a las industrias farmacéuticas. Y sí que en la parte enológica, que es donde vosotros nos conocéis más al detalle, todas nuestras unidades de negocio abarcan desde la maquinaria, la biotecnología, productos enológicos y bueno, la tecnología, como le llamamos nosotros a nuestras innovaciones tecnológicas, es decir, que podemos ayudaros en cualquier fase y en cualquier momento de la elaboración de vuestro vino y como decimos, para determinar ese carácter del vino deseado, que es lo que el cliente está esperando. Deciros que sé que lo sabéis, pero bueno, somos la primera empresa del sector en conseguir la homologación en normas de calidad, lo que es tan importante sabiendo que el vino al final es un alimento y sabéis que nuestros protocolos de calidad son totalmente exhaustivos y tienen un seguimiento totalmente fiel que os permite, en caso de que sucediese cualquier inconveniente, estar al pie de cañón y daros una solución. Tengo que nombrar al equipo humano. Hoy, bueno, nos conocéis a todos, a los delegados que estéis en contacto, pero en verdad, detrás del grupo Agrobin somos 160 personas que estamos distribuidas, como digo, en todo el mundo, con sede en Italia, California. Y bueno, tenemos una red comercial de las más amplias del mercado y todo he de decir que esta red comercial, que bueno, yo me gusta llamarle nuestros consultores técnicos porque son todos expertos en tecnología, incluso la mayoría han elaborado sus propios vinos, con lo cual conocen exactamente todos los pormenores que podéis encontrar en la bodega y os pueden dar la mejor resolución. También me gustaría mencionar a toda la parte del departamento mecánico, los ingenieros que tenemos, que hacen que, bueno, pues todos estos sistemas y toda la maquinaria que os ofrecemos, os puedan ofrecer un servicio postventa del mejor que se pueda conseguir. Y bueno, hablar de nuestro departamento de investigación, que bueno, están trabajando en un laboratorio de más de 400 metros cuadrados y bueno, podría decir que es uno de los más grandes que hay en España. Como he hablado muy bien del departamento de investigación, nuestra gran apuesta, como bien sabéis, es el I+,D+,I. Aquí hemos hecho más de 33 proyectos de investigación de I+,D+,I y hemos trabajado con más de 35 millones de euros, teniendo, bueno, pues diferentes proyectos. Sabéis que el último más conocido ha sido Ultrawine, que es la aplicación de ultrasonidos a las uvas del efecto climático, para siempre conservar esa calidad varietal de las uvas y que espero y creo que conocéis todos bastante bien. Y bueno, deciros que tenemos centros de producción propio, fabricamos productos biotonológicos, sulfurosos, levaduras, las levaduras lácticas, que somos únicos en el mercado, y disponemos más de 27.500 metros cuadrados de almacén. No solo en Alcázar, donde está nuestra central, sino también en todas nuestras delegaciones, lo que nos hace tener un servicio de posventa y de entrega de material súper rápido, que más o menos en 48 horas como máximo lo podéis tener disponible. Y bueno, como os he mencionado el tema del laboratorio, tenemos un asesoramiento enológico, que esto lo que hacemos es más o menos unas 35.000 análisis al año, gestionando y analizando más de 5.800 botellas. ¿Por qué? Esto nos permite avanzar cada día más en nuestros propios productos y en el departamento de I+.D. Y bueno, pues siempre mejorar todos los productos para que siempre obtengamos toda esa calidad que estamos buscando. Y bueno, Technology, que es las innovaciones tecnológicas, que para nosotros es la joya de la corona, que es lo que os comentaba antes del Ultrawine. Nosotros tenemos un departamento propio de I+.D. Masí, que también no solamente se dedica al tema de la biotecnología a productos senológicos, sino a buscar sistemas que ofrezcan soluciones a las bodegas, a vuestras bodegas. Eficiencias de procesos, ahorros energéticos, capacidad productiva, una gestión muchísimo más eficiente, incluso con una industria 4.0. Aquí en este terreno tenemos más de 36 patentes a nivel internacional, entre la que está Ultrawine, Oxiaut y Dosiaut, que es la gestión de los gases, o Ulises, que es un sistema de remontado, pero que también nos permite una gestión totalmente integral de la bodega. Y bueno, dicho esto, ya me callo, ya no hablo mucho más. Y doy paso a Silvia García, que como os decía, bueno, pues nosotros os queremos ayudar a cuestionar, a determinar el carácter de esos vinos que buscamos y que el cliente busque. Y qué mejor que Silvia que nos dé esas pinceladas y esas pautas para decirnos cuáles son los vinos que realmente el cliente está demandando actualmente. Os dejo con ella. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Silvia García, soy el jefe de sumilleres de Mandarín Oriental, Rich Mandarín. Muchos de nosotros nos conocemos ya y yo vengo a hablar un poco de lo más fácil que son las tendencias del mundo del vino. Todos oímos hablar constantemente de biodinámica, de vinos naturales, de biodiversidad, de vinos de pago, de vinos de parcela, de vinos de pueblo, de variedades autóctonas, de variedades que están en peligro de extinción, de esos vinos rosados mucho más estructurados, de vinos claretes, de la diversidad de los pacallín que hay actualmente en el vino, de ese consumo masivo que hay ahora en casa, de esa parte que ha crecido en los supermercados donde hay mucho más vino y de mucha más calidad. Pero la realidad y yo creo que lo que realmente nos importa a todos es qué es lo que realmente el cliente quiere, lo que realmente el cliente, el cliente, nuestro cliente busca ahora. Y creo que ha habido un cambio bastante drástico quizá en los últimos diez años y hemos pasado de esos vinos con mucha estructura, con mucho alcohol, con mucha potencia, donde la madera era el actor principal, donde la madera prácticamente lo invadía todo y era lo que le daba la calidad al producto, donde la acidez quedaba un poco en segundo grado, la tanicidad en la boca era importante y la acidez quizá quedaba un poquito escondida y todo esto ha evolucionado y ha evolucionado mucho y el cliente lo tiene muy claro. Actualmente el vino que le gusta al cliente son vinos mucho más frescos, no vinos mucho más sencillos, ojo, que es distinto, sino mucho más frescos, donde el actor principal ahora sí es la fruta, son los distintos tipos de fruta, esa gama de variedades, de sabores, de aromas que nos ofrece la fruta, sin perder de vista la madera, pero donde la madera, como carácter, como organolécticamente hablando, aporta complejidad, pero no es la principal. Los aromas y los sabores principales recaen sobre la fruta, creo que esa es la tendencia real, esos vinos que se pueden beber, que se disfruta la botella completa, que no te cansas, que siempre quieres beber más y es un poco lo que hoy vamos a ver aquí. Así que sin esperar mucho más vamos a dar paso a Bernat que él os va a explicar mucho mejor de qué es de lo que estamos hablando hoy. Buenos días a todos, yo quiero empezar explicando el motivo de este webinar, el vínculo roble-vino viene ya desde hace muchos siglos, pero en las últimas décadas se ha trabajado más y ha generado cierta controversia, cierto debate y es por hoy que hoy queremos trabajar y hablar, ponerlo encima de la mesa y hablar de estos paradigmas de alguna forma. Así que el contenido de la presentación lo hemos distribuido como en cuatro fases, primero explicar cuál es el punto de partida, luego hablar del proceso, después hablar de cómo podemos encontrar ese balanza fruta-roble y ya por último hablar de los toppings y hacer la cata. Quiero empezar fuerte explicando uno de los grandes mitos que hay, grandes paradigmas y decir que el roble no es solo roble o la madera no es solo madera, sino que el roble puede ser mucho más que todo eso, puede ser expresividad, puede ser complejidad, puede ser longevidad, puede ser mucho más, pero sobre todo puede ser fruta. Enlazando con esto también es uno de los temas principales de la presentación de hoy decir que el vino es un elemento vivo y por eso luego queremos hablar de mucho en todo esto. Y ya por último decir que el roble nos va a permitir buscar ese balance global en el vino. Así que cuál ha sido el punto de partida para la presentación de hoy y para preguntarnos por qué queremos hablar de estos paradigmas. Decir que los vinos españoles no compiten entre sí, sino que compiten a nivel internacional con el nuevo mundo, como puede ser Argentina, Chile, Sudáfrica, países con otra cultura donde la nueva incorporación de productos y de tecnología es mucho más ágil y mucho más fácil. Es por eso que tenemos que aprender de eso. Y luego decir también que desde Agrovin conocemos muy bien en el mercado del vino, de los vinos de lineal, vinos de entrada y media gama y sabemos que se están trabajando con el roble, ya sea con alternativos o con barricas, sin que su principal objetivo sea portar madera, sino todo lo contrario, trabajar el aspecto de la fruta y trabajar el aspecto de la complejidad. Así que el punto de partida para nosotros siempre va a ser el aspecto aromático, esas sensaciones aromáticas, como ha dicho Silvia, de la fruta, hacer vinos más expresivos, más frescos, que nos demuestren el terroir. Ese va a ser también el punto de partida de cómo tenemos que trabajar con el roble y luego evidentemente siempre con la crianza hablaremos de dos sensaciones, la parte aromática y la parte táctil. Y al final, en definitiva, lo que vamos a buscar siempre es un balance, yo creo que aquí la palabra es clave, balance fruta-roble. Así que, bueno, ¿cómo Agrovin ha llegado hasta este punto? ¿Por qué hemos decidido apostar para los toppings? Teníamos muy claro que buscábamos un alternativo distinto con otro approach, enfocado desde otra perspectiva, distinto a lo que son los alternativos convencionales, los chips. Buscábamos una solución diferente para nuestros clientes, una solución que fuese más ágil, más rápida para este mercado, que es muy cambiante. Buscábamos sobre todo vinos con un mejor balance y sobre todo teníamos como dos principales inquietudes, que aportase muy poco oxígeno para respetar la fruta y por otro lado buscábamos muy poca estructura para no desbalancear el vino, sobre todo en el apartado final justo antes del embotellado. Así que teníamos como tres premisas a la hora de crear estos toppings. Teníamos sobre todo precisión táctil y aromática, luego una extracción muy rápida para acelerar el proceso y ser mucho más ágiles si tenemos cualquier pedido en las bodegas y ya por último, como he dicho, buscar ese balance, esa integración en el vino global. Así que siguiendo con el mito, el paradigma, ¿qué es más importante si la materia o el proceso? Como en cualquier proceso culinario, vamos a hablar siempre de dos pilares fundamentales, materia y por otro lado proceso. Y si me permitís voy a coger de ejemplo un plato típico español, no me imagino una buena comida sin un buen vino y al revés. Si cogemos las lentejas y podemos analizar toda su materia prima, yo creo que lo fundamental no va a ser esa materia prima en sí, sino va a ser cómo la condimentamos, cómo la trabajamos, cómo la cocemos para llegar a un carácter de esas lentejas que nos recuerdan a nuestras abuelas, donde hay mil capas de sabores, donde hay mucha complejidad. En definitiva, decir que el proceso yo creo que es fundamental en este caso y en el tema del vino puede ser lo mismo. Así que si trasladamos esto al mundo del vino, tenemos dos pilares fundamentales, la uva y el roble por un lado y en el caso del proceso vamos a tener fermentación alcohólica y crianza. La fermentación alcohólica nos va a permitir extraer todos los compostos aromáticos, todos los compostos fenólicos y la crianza nos va a permitir modular y trabajar todo lo que es la microoxigenación, pulir esos compostos fenólicos y también crear de nuevos. Y volviendo al lema de que el vino es un elemento vivo, al final y cogiendo de ejemplo, ahora si me permitís, el de una planta, el de la vid, la vid tiene, como cualquier ser vivo, tiene sus etapas de crecimiento. Tiene el lloro, tiene la floración, tiene el cuajado, tiene el embero y el viticultor va a trabajar el viñedo en función de cada etapa. Y yo creo que con el vino tiene que ser lo mismo. Igual que todos sabemos que en la fermentación tenemos que trabajar con levaduras, tenemos que trabajar con enzimas, cuándo ponerlas, cuándo descubar, cuándo prensar, en el mundo de la crianza todo se vuelve un poco más complejo y más difuminado. Pero yo creo que ahí está la clave de cómo tenemos que encontrar ese carácter. Ya no vamos a hablar de calidad, sino de qué carácter queremos en nuestro vino y sobre todo posicionarnos hacia un balance fruta-roble. Así que hemos hablado mucho de lo que es la crianza, pero en definitiva, ¿qué es? Para mí es definición sensorial. Es conseguir vinos más expresivos, que demuestren más, que sean más complejos y sobre todo que sean más balances, más apetitivos para el consumidor final, que sean más agradables. Si lo vemos desde un punto de vista químico-técnico, la crianza y lo que es la crianza en barrica es bastante simple, bastante sencilla en general. Van a haber dos pilares fundamentales, el oxígeno, el oxígeno por un lado y el roble por el otro. El oxígeno nos va a permitir esa evolución de estos compuestos fenólicos y también de la parte aromática y el roble nos va a aportar también ciertos compuestos que nos van a permitir ganar en complejidad, en dulzor y en entosidad. Es por eso que, siguiendo desde el inicio, vamos a querer siempre una sinergia entre la parte de la nariz y la parte de la boca, o sea, la parte aromática y la parte de textura, para buscar un punto de equilibrio en ambos. Buscar esas sinergias porque siempre que trabajamos con el roble vamos a trabajar en los dos sentidos. Así que desde Agrovin y sobre todo desde mi departamento, del Oak, lo que buscamos sobre todo es hacer vinos con una mejor fruta, que expresen mejor, que sean más frescos. En definitiva, ya lo sabéis todos, el vino es fruta, así que tiene que oler a eso. Y el roble lo entendemos como un complemento para llegar a un nivel superior, para aportar esa complejidad general. Y en definitiva, sobre todo, siempre vamos a buscar esas sinergias de ambos y ese equilibrio en el punto del centro para encontrar un balance. Así que, bueno, muchos de vosotros os habéis preguntado, imagino, por qué el hecho de hacer la cata de los vinos premium. Cuando diseñábamos la presentación en este webinar, estábamos pensando en los vinos premium, qué es lo que hacen estos vinos, que realmente los destacan, sobre todo destacan por ser muy expresivos, por expresar ese terroir, y la madera en ningún caso es la principal, siempre está en segundo plano. Y eso, si lo cogemos y lo trasladamos a los vinos de entrada de gama, podemos decir que todos los vinos, en su cierta medida, pueden ser trabajados con el roble, siempre y cuando se busque con el mejor objetivo de potenciar fruta y no ser el roble el principal. Así que, ¿cuál es la matriz? ¿Qué va a hacer que nos implique más y que nos balance la balanza hacia un sentido de fruta o hacia un sentido del roble? ¿Qué es lo que va a hacer que impacte más o menos? Van a ser estos dos grandes pilares, como he dicho, materia y proceso por el otro lado. Primero, evidentemente, va a haber el roble, va a hacer que impacte más o menos en nuestro vino. Luego tendremos que analizar el vino, esto es fundamental. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis trabajado con barricas y veis que hay vinos que se impone más el roble y hay vinos que la integración es mucho mejor. Esto, para nosotros, es principal conocer muy bien de dónde partimos. Luego, conocer la matriz, qué tipo de matriz tengo, luego lo veremos más en detalle. Y ya, por último, trabajar lo que es la aplicación, el proceso. ¿Cómo voy a hacer yo para que mi vino impacte más o impacte menos? Así que, si nos centramos en el roble, vamos a tener qué tipo de tostado, qué tipo de grano, qué tipo de origen botánico y, ya por último, el formato, evidentemente. Si avanzamos, va a ver qué tipo de vino tengo yo. ¿Tengo un vino con un carácter vegetal? ¿Tengo un vino tiólico? ¿Tengo un vino terpénico? ¿O tengo un vino fermental? Eso también va a hacer que impacte más o menos en los vinos. Y así nos centramos en la matriz. Principalmente, yo creo que ahí es un punto diferenciador y que estamos trabajando mucho en ello, es el tema del redox. Sabemos que el redox es fundamental, es cómo el vino se va a expresar en la copa y cómo también va a hacer que module con el tema del roble. Luego es qué matriz tengo yo a nivel de estructura, qué nivel de taninos tengo, qué tipo de taninos más verdes, más rugosos, más redondos. Y ya por último, pues hablar de la boca, de la textura. Si tengo dulzor, si tengo entosidad o si tengo final. Y por último, ya sería la aplicación. ¿Cómo lo trabajamos? Trabajamos en fermentación alcohólica, posfermentación, maloláctica, con oxígeno, con turbidez. Y dentro de esta matriz, yo creo que siempre van a jugar todos a la vez. Nunca podemos destacar uno por el otro. Siempre tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de trabajar con la crianza. Y si me permitís, voy a coger un ejemplo, el chardonnay. ¿Por qué creéis, y estoy seguro que estaremos todos de acuerdo, por qué creéis que los vinos blancos se fermentan con madera? Yo creo que es muy fácil de responder. Siempre el principal objetivo es trabajar el roble como un complemento para aportar esa complejidad y sobre todo potenciar la fruta. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los vinos tintos? Bueno, es como he dicho antes, no vamos a hablar de calidad, sino de carácter. Y sobre todo, de cómo queremos nuestro balance. Hacia un sentido de la fruta o hacia un sentido del roble. Así que vamos a trabajar, vamos a tener distintos objetivos y distintos aportes. Primero de todo, tendremos en la crianza, el formato más grande va a ser el fudre. Luego pasaríamos por la barrica, luego pasaríamos por las duelas. Y ya por último, tendríamos los chips y los toppings. Vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno, de forma resumida. Primero en las duelas, en el fudre y en las barricas tendremos una mayor complejidad. Por lo contrario, en los toppings tendremos menor complejidad. Luego, por lo contrario, todo lo bueno tiene su parte positiva. Los toppings van a ser mucho más específicos y por contra, tanto las barricas como los fudres van a ser menos específicos, tanto en la parte aromática como en la parte táctil. Si avanzamos, vamos a tener también el tema de cómo utilizamos, cómo usamos estas herramientas. Los fudres, los tamaños grandes, siempre van a ser mucho más complicados a la hora de trabajar por todo lo que implica. Y lo que son alternativos, ya sea duelas, chips o toppings, van a ser mucho más cómodos. Y ya por último, decir las ventajas de los toppings, pues vamos a trabajar en cuestión de días. En 10 días podemos tener un tratamiento en contra de una barrica que va a ser más o menos entre 4 y 5 meses como mínimo. En ningún caso queremos que sea un sustituto, sino queremos ser un complemento de la barrica. En todos estos casos siempre pueden ser complementarios y no tienen que ser sustitutos. Así que para nosotros, les quiero presentar de forma muy resumida lo que significa Spirit para nosotros. Spirit es una apuesta muy grande en cuanto a cuestión global. Queremos irnos un poco de la parte más clásica de orígenes botánicos, de tipos de tostados, sino vamos a ver qué nos puede ofrecer el roble en el vino final. Vamos a hablar siempre de qué implica en el nivel de Redox, a nivel de estructura, a nivel de la fruta sobre todo. Así que queremos un poco ya romper mitos desde el inicio. Nuestra gama, como veis, está formada por duelas, chips y toppings. Como aquí podéis ver, tenemos las duelas que estamos justo en pleno desarrollo. Tenemos una gama de chips que acabamos de presentar con 3 productos distintos. Y ya por último lo que veremos hoy, que son los toppings que luego cataremos. Así que, bueno, como he dicho, los spirit toppings teníamos como 3 principales claves. Sobre todo era precisión aromática, precisión táctil, una buena integración y hacer vinos más asequibles, con mejor balance y más integrados. La gama spirit toppings está compuesta por 3 productos. Es relativamente muy fácil de trabajar. Hemos creado lo que es el candy, un topping que está pensado para potenciar la fruta madura, que nos puede recordar también ciertas sensaciones de vainilla y caramelo. Nos va a trabajar lo que es la entrada de boca. El smoothie, que yo digo que es el emblema de la casa, es justamente nos aportar esa complejidad y esa fruta. En ningún caso nos va a aportar madera, ¿no? Smoothie significa frutado. Y luego en la boca es un juego de palabras, smoothie, smooth, que significa untuoso. Nos va a trabajar el centro de la boca. Y ya por último tenemos el nuance, que significa matiz. Nos va a aportar mucha más complejidad, algunas notas pequeñas torrefactas, pero sobre todo nos va a permitir trabajar en el aspecto de sensaciones más frescas en el vino final. Y en cuanto a boca, nos va a permitir trabajar todo lo que es la amplitud y el final de boca, la persistencia. Así que, bueno, hemos creado lo que es el mapa de sensaciones. Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Es un traslado de lo que es una ficha de cata convencional, de hacerlo de alguna forma visual, ¿no? Para poder entender mucho mejor el vino de una forma de un vistazo, de una forma muy rápida. En la parte de arriba tenemos lo que es la parte de textura. Hemos dividido la textura en entrada, centro y final. Y dentro del centro, que es la parte más importante de la boca, ¿no? Tenemos la ontuosidad y la amplitud. En la parte de abajo del mapa de sensaciones tenemos todo lo que hace referencia a las sensaciones aromáticas. Tenemos, por un lado, la intensidad de fruta, intensidad de roble y, en el otro, la complejidad. Y ya luego podríamos ir más allá y es hablar de qué tipo de fruta tengo, si tengo un perfil teólico, un perfil fermental o un perfil maduro. Y en cuanto a la madera vamos a ver lo mismo. En la parte de abajo de todo vamos a ir desde las vainillas hacia los tostados. Os voy a poner un ejemplo de un vino generalista donde lo podemos dibujar y entre todos lo podemos puntuar, que luego lo podemos hacer en el vino testigo. Podemos puntuar lo que es la entrada de endulzor en tres puntos, la ontuosidad en uno, luego la amplitud en dos y, por último, la longitud. Luego, si avanzamos en las sensaciones táctiles, podemos puntuar, por un lado, la sensación de intensidad de fruta, intensidad de roble y, ya por último, también la complejidad. Como he dicho, para nosotros lo fundamental es buscar ese balance en los vinos y lo que decimos es que los vinos tienen que ser lineales. Tienen que tener una buena entrada, un buen centro y un buen final. Y eso pasa para ir rellenando esos espacios vacíos. Aquí, el mapa de sensaciones nos permite trabajar de forma muy fácil lo que nos va a trabajar cada tipo de producto y cuando hablamos de linealidad, lo que buscamos es justamente, lo que veremos ahora en pantalla, es desde una entrada de tres, un centro con tres y un final de tres. O sea, que todo el vino sea lineal y sea homogéneo. Aquí, por ejemplo, hemos conseguido también, si os fijáis, ganar en intensidad de fruta, la intensidad de roble no la hemos tocado y la complejidad tampoco. Aquí sería un trabajo con el smoothie. Hemos ganado, sobre todo en el centro y luego también en intensidad de fruta. Como he dicho, sobre todo para nosotros lo más importante es tener un balance global en el vino y hacer vinos más apetecibles para el consumidor. Así que, bueno, volviendo un poco a los objetivos, antes he hablado de la crianza, pero los objetivos más específicos de los toppings, hablaremos siempre en dos sentidos. Como he dicho, sensaciones aromáticas por un lado y sensaciones táctilas por el otro. En sensaciones aromáticas vamos a decir que vamos a dominar el carácter de nuestro vino. Queremos que nuestro vino tenga un perfil más de fruta madura o de fruta más fresca. En ese sentido, en los toppings podemos trabajar en ensalzar esos aromas primarios. Podemos trabajar también en aportar complejidad. Y ya por último, como el tercer objetivo diría yo que sería aportar madera, aportar esos aromas secundarios. En el otro lado, tenemos las sensaciones táctiles, vamos a reforzar esos puntos débiles que carecen nuestro vino, vamos a trabajar en lo que es la entrada del vino, el dulzor, la ontosidad, el centro y por último el final de boca. ¿Qué hay que considerar antes de trabajar con los toppings? Primero de todo, como he dicho, es fundamental, vamos a hablar también otra vez de los dos pilares fundamentales, es materia y proceso. Primero tenemos que ver qué tipo de vino tengo yo, qué tipo de vino tenemos en cuanto a estilo de fruta, de matriz. Toda la matriz que he mostrado antes, esto hay que contemplarlo. La siguiente pregunta que hay que hacer es qué estilo de vino quiero hacer, qué balance quiero posicionarme hacia un sentido más de fruta o de roble, o hacia un sentido más dulzón o más ligero o más estructurado o menos. Luego el siguiente episodio sería en qué momento tengo que trabajar la madera. ¿Cómo tengo que trabajar? En este caso los toppings, como he dicho, su principal foco estaba en hacer vinos menos estructurados y que no impactase tanto la madera, o sea que podemos trabajarlo en todo el proceso, pero sobre todo se trabaja muy bien en la parte final, justo antes del embotellado. Luego ya evidentemente es conocer muy bien el producto, esta es nuestra labor, hacer vinos, hay productos muy específicos en los dos sentidos, en la parte sensorial, aromática y táctil. Y ya por último sería fabuloso conocer hacia qué mercado voy, porque hay mercados que les gusta más perfiles de madera más tostada, perfiles de madera más vainillada o perfiles sin madera, donde lo que se potencia sobre todo es la fruta. Esto para mí es la clave de cómo tenemos que trabajar para buscar ese balance y hacer vinos más expresivos. Así que ¿cómo podemos dominar el perfil? Entrar un poco más en detalle del trabajo que veremos hoy con la cata. Vamos a hablar sobre todo de cómo podemos hacer que un vino tenga una percepción de fruta más madura o una percepción de fruta más fresca. Ya os lo he avanzado un poco. Luego vamos a trabajar también el aspecto del Redox, que en la mayoría de los casos va muy de la mano. Vamos a poder hacer que un vino tenga la sensación de un carácter más oxidativo o de un carácter más reductivo. Parece un poco difícil, pero luego en la práctica se ve y se puede distinguir muy bien qué es lo que hace cada producto. Si avanzamos, tenemos todo el aspecto del tacto. Allí podemos trabajar en lo que es entrada, centro y final. Yo creo que en la cata esto se verá muy fácil. Y ya por último buscamos ese balance global en el vino. Muy rápido, ¿qué podemos hacer en las sensaciones táctiles en boca? Vamos a trabajar el aspecto de dulzor con un producto a través de las lactonas y de las vainillas. Vamos a trabajar el aspecto de la ontuosidad con un producto que ya os he avanzado, que es nuestro emblema. Luego trabajar la amplitud y ya por último trabajar la longitud, dando más profundidad, sobre todo con notas más tostadas y notas que nos van a permitir hacer un vino más largo. Así que si os parece, empezamos ya con la cata de los vinos de la caja negra. ¿De acuerdo? Empezamos con el vino testigo. ¿De acuerdo? No sé si ya lo tenemos todos. Y ya voy a dar paso también a Silvia, que me va a acompañar en la cata. Hola. Bueno, aquí primeramente queremos hablar de qué estilo de vino tenemos, el testigo, no sé si ya lo tenéis todos. Vamos a hablar de qué perfil de fruta, si un perfil de fruta más fresca, un perfil de fruta más negra, un perfil más hacia la fruta más madura. También queremos hablar del tema del redox, para ver luego cómo podemos influir con el tipo de producto. Y aquí en ningún caso hablaremos de la madera, no, lo veremos más adelante. Bueno, lo primero de todo, ya sabéis que los sumilleres lo olemos todo y lo apuntamos todo. Hemos hecho varias catas juntos y he hecho catas por separado sobre los productos que ellos están haciendo. Y aún así todavía tengo el boli para seguir apuntando, ¿vale? O sea que vamos a estar atentos porque me parece realmente interesante lo que tenemos en Copa. El vino que encontramos en Copa es un vino fresco, tiene un punto de frutosidad, tiene algo de fruta roja, tiene incluso algo de fruta negra. Sí, yo creo que es un vino con lo que hablábamos antes, dentro de lo que son las tendencias a nivel actual. Vino súper afrutado, muy expresivo, que tiende hacia un carácter fresco. Con un punto vegetal, pero muy, muy, muy sutil. Y también que se destaca un poco por tener un redox dentro de lo que es la media, un poco por abajo, ¿no? Es un vino que evoluciona muy bien en Copa. De hecho, lo tenemos aquí desde hace ya 20 minutos y sigue igual de expresivo. No presenta ningún carácter oxidativo. Y tiene ese golpe de fruta primero de nariz que es lo interesante, ¿no? Es un vino que está muy bien. Cuando lo llevamos a nariz es fresco, es divertido, tiene un poquito de todo. Es un vino que está muy bien. Vamos a Boca con él. Sí, vamos a la Boca. En Boca sigue mucho la línea, ¿no? Es un vino que tiene un punto de jugosidad, tiene una buena entrada, tiene buena acidez. Y tiene un punto tánico, algo secante. Sí, tiene un punto tánico justo en el lateral, ¿no? Pero sí que tiene buena entrada, tiene cierto peso. Sí que a lo mejor lo que echamos de menos es un pelín más de amplitud. Sí, un poquito más de densidad, que llene un poquito más la boca. Y algo más de final. Y sobre todo esa parte secante, yo creo, del tanino. Pero en general es un buen vino. De acuerdo, así que ahora, si os parece, vamos a avanzar con la cata de los vinos. Bueno, hemos querido hacer un poco de juego, ¿no? Para hacerlo más divertido entre vosotros. Os recomiendo que servís la copa 1, 2 y 3. Aquí son los productos específicos que hemos hablado hasta ahora. El candy, el smoothie y el nuance. Pero no hemos dicho el orden. Así que hemos creado una pequeña encuesta muy fácil, no os preocupéis. Donde tendremos que relacionar los distintos mapas con los vinos que tenéis. Del 1 al 3. ¿Vale? Tenéis el mapa 1, que ya os he avanzado un poco en lo que hace referencia. El mapa 2 y el mapa 3. Y esos son los vinos que tenéis que serviros de la caja negra. ¿De acuerdo? Así que, si os parece, lanzamos la encuesta y lo puntuamos. ¿Vamos con el segundo? Sí. ¿Qué te parece este? Pues que ya empezamos a notar cambios, ¿no? Sí. Aquí. Sigue estando el vino, ¿no? Pero ya ha ganado en ciertos matices. Sigue estando. Para mí esto es algo fundamental y es que el vino, el testigo, sigue estando presente. Es decir, lo puede reconocer. Y esto es importantísimo. Es decir, no está sobremaquillado. Encontramos distintos matices. Y sobre todo, muy enfocado a la parte de la fruta roja. Sí. A mí me ha destacado por potenciarme esos especiados, ¿no? Y algo más fresco. Sí. Tiene una parte de especias como de pimienta blanca, ¿no? Tiene algo así súper refrescante. Incluso un punto de flor blanca. Pero sobre todo, ese carácter de fruta. Sí. Intensifica para mí la parte más fresca del vino, ¿no? Le da un punto incluso ácido en nariz. Sí, le lleva a esa parte casi jugosa de los frutos rojos, ¿no? A esa parte de la cereza, a esa parte de la frambuesa, ¿no? Te da esa sensación de frescura en nariz, ¿no? Cuando te refieres a acidez, a esa... Entiendo que cuando tú estás oliendo una fresa o una frambuesa, ya sabes que cuando lo vas a meter en la boca vas a encontrar esa tensión, vas a encontrar esa frescura. Y lo marca muy bien. Sí, sí, sí. Pero siempre manteniendo, es súper curioso, manteniendo el perfil del vino primogéneo, ¿no? Del testigo que hablábamos antes. A ver si podéis identificar cuál es cuál. Pasamos al vino número dos. Bueno, luego en boca yo creo que se ve claro el efecto, ¿no? Hay una cosa súper curiosa. Y es que esa parte del tanino queda un poquito más pulida. Tiene una pizca como de carácter. O sea, esto es más como de vino blanco, ¿no? Esa parte del día es que genera un poquito de untuosidad. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esa parte un poquito más áspera del tanino... Lo redondea. Lo ha redondeado. Le ha dado un poquito más de peso quizá en el centro de la boca, ¿no? Tiene como... Le ha generado como un poquito más de equilibrio. Sí, sí, sí. Es súper interesante, si os parece, que volváis al testigo para que podamos encajar lo que vamos diciendo con el vino base. Que me parece que es súper interesante el juego que podemos hacer. Y, por favor, está muy bien definido, ¿no? Yo creo que es bastante fácil y lo hemos puesto relativamente sencillo para que lo podáis identificar cada uno. Vamos al dos. Venga, vamos al dos. Uy, aquí ya cambia la cosa. Sí. Aquí se ve también muy bien cómo cambia el carácter del vino. Sigue siendo igual, pero ya... Pero ya sale mucha más madurez, ¿no? Sale una fruta como con un carácter más serio. Yo lo encuentro como más... No podemos decir cuál es, ¿no? No, aún no, aún no. Luego desvelaremos cuál es cuál. Yo creo que es como más meloso, ¿no? Más jugoso. Sí, fíjate, tiene como un punto de caramelo, ¿no? Que hablábamos el otro día. Sí, 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 sí. Tiene una parte de vainilla que me gusta mucho, pero no es coco, que para mí es bastante más cansado. Si no es vainilla, pero vainilla fresca, vainilla real. Y luego me parece súper interesante el carácter de la fruta con un punto más de madurez. Sí. Más golosona. Luego en boca se nota mucho, ¿no? Como cambia totalmente lo que es sobre todo la entrada, creo yo. Luego le da más peso también y más amplitud. Esa parte golosa que te llega a la nariz se ve claramente reflejada en la boca. Sí. O sea, tiene una entrada muy suave, tiene un poquito más de volumen, ¿no? Sí. Sí que al final para mí yo creo que le deja un pelín más corto, ¿no? Se queda ahí un poco más justo. Sobre todo nos enfocamos más yo creo en lo que es entrada y un poco el centro junto con la amplitud. Quizá sigue manteniendo la acidez del testigo. Eso siempre está muy presente. Pero sí que es verdad que quizá le da como más volumen en boca. Le hace un poquito más ancho en vez de más largo, ¿no? Que esto yo creo que es muy interesante en función al vino que tú busques preparar. Completamente diferentes. Sí. Pero siempre encuentras el testigo en ellos. Vamos a por el último. Aquí sale un punto, sigue estando la fruta. Creo que una fruta un poco más, tirando a fruta negra, más a mora, ¿no? Más fruta negra, sí. Más a ciruela. Yo le veo ese punto que decíamos el otro día, ¿no? Un punto mineral. Ya sé que es difícil de poder realmente explicar. De hecho, en las primeras catas no lo localizábamos y nos salió después, ¿verdad? Localizamos ese punto mineral que muchas veces no sabemos dónde encajarlo, ¿no? Pero que es algo que tienen en común muchos vinos y yo creo que aquí está bien representado. Sí, sí, sí. O sea, es curioso. Yo creo que también aquí lo que hemos conseguido es que el vino, de alguna forma, está como un pelín más serio, ¿no? No está tan expresivo como en los otros casos. Pero tiene, a mí lo que me llama la atención de este en concreto es ese trato que tiene de la madera. Es decir, aquí aparece un poco quizá más la madera que en los anteriores, pero es una madera muy elegante. O sea, es una madera de especiados, es una madera como de puro, ¿no? Como de tabaco a vano. Tiene un punto de regaliz. Es una madera, pero no esas maderas exuberantes. No, es una madera como muy regia, como muy bien puestecita. Yo creo que sí que en nariz queda muy, muy, muy sutil. Se ve la complejidad del vino. Luego, a lo mejor, en boca sí que aparece un poco más. Justo en el final de boca, ¿no? Va como alargándote más mucho el vino, ¿no? Te da mucha profundidad. Te hace el vino mucho más largo. El vino es verdad que quizá no genera tanto volumen en boca, sino es mucho más largo. Es como más profundo. Sí, como que va más hacia el final, ¿no? Sí, con una cía es muy bien contenida. De hecho, notas al final de boca casi un punto de amargor que le da profundidad, ¿sabes? Le genera como un poquito más de complejidad en boca. Pero luego la boca, si te das cuenta, es muy redonda. O sea, ese punto tánico lateral prácticamente ha desaparecido y busca un poquito más la tanicidad en lo que es alrededor de la boca, ¿no? Y quizá le genera como más aterciopelado que en el testigo. Sí, voy a volver al testigo. Y ahora si volvemos al testigo, sí que esa punta de sequedad se nota mucho más. Incluso la entrada, antes la notábamos sobre todo en el punto final de la boca, ¿no? Fíjate. Pero ahora incluso se encuentra un pelín más en la entrada. Sí, sí. Ahora te da esa sensación de mucha más sequedad en todo lo que es la parte delantera y en cambio esto lo ha ido redondeando, suavizando, ¿no? Es que es de verdad, no sé si lo estáis haciendo el ejercicio, pero realmente a mí es algo que me impresionó, me gustó, me impresionó positivamente, me gustó. Y dije, ostras, tiene todo el sentido. Además, así de todas ciegas y sin saber también. Así que, bueno, por lo visto, ¿no? La copa número uno, habéis identificado el 44% de los asistentes, ¿sabéis cuál es? En el caso de la copa número dos, perdona, del mapa de sensaciones número dos, habéis identificado en un 70% cuál es cuál. Y en el mapa de sensaciones número tres, el 62%. O sea, que yo creo que hemos encontrado, ¿no?, buscar justamente ese punto límite, ¿no?, ese balance siempre decantado hacia la fruta, ¿no? Porque el vino, en todo caso, siempre está presente y en ningún caso la madera es el predominante. Y eso es un poco lo que se buscaba, ¿no? Llegar al límite, ¿no?, del balance siempre decantándonos hacia la parte de fruta, pero que la madera, ¿no?, que el roble sea justamente un complemento para ganar más complejidad, pero que en ningún caso es muy, muy evidente. Así que, bueno, pasamos a las soluciones, ¿no? Bueno, el mapa de sensaciones número uno es la copa número dos, es el candy. El mapa de sensaciones número dos hace referencia a la copa número uno, al smoothie. Hemos dicho, ¿no?, que era el más afrutado, ese punto más fresco, más ácido. Y ya por último, el mapa de sensaciones número tres, que es el nuance, ¿no?, es este último que hemos catado, sobre todo, más largo y donde, para mí, lo diferencial era sobre todo que en el aspecto de la fruta era como más fresca y nos ha bajado el redox. Ha hecho el vino menos expresivo. Estaba como... Y ese punto, sobre todo, que decíamos del regaliz y también de la parte especiada mineral, ¿no? Sí. Así que, bueno, si os parece, avanzamos con las dos últimas copas. Es la copa número cuatro y la copa número cinco. Y como hemos dicho, en todo caso, siempre lo que se busca es generar ese balance global en el vino, ¿de acuerdo? Y con los productos, los toppings, ganamos mucho en la parte muy específica, tanto aromática como táctil, pero luego perdemos esa complejidad. Así que solemos trabajar siempre, solemos recomendar trabajar siempre con mix, trabajando mucho más la complejidad y trabajando todos los apartados de la boca. Así que, bueno, tenemos dos mix preparados con dos mapas y vamos a hacer también ese pequeño juego un pelín más rápido, ¿no?, con la encuesta. Así que, bueno, si no nos liamos, nos liamos. Tenemos la copa número cuatro y la copa número cinco con dos mix distintos, con mezcla de dos productos, ¿de acuerdo? Sí que se junten un hernólogo y un sumiller a oler copas de vino, puede ser catastrófico. Nos liamos dos horas. Aquí ya se vuelve algo más difícil, ¿no?, en el vino. Y ganamos mucho más en complejidad. Así como antes incluso se veían los vinos algo más perfilados, aquí ya es muy difícil, ¿no? Aquí ya adquiere complejidad, es decir, encontramos una mezcla de bastantes cosas. Lo que sí, para mí, tiene ese carácter muy de fruta madura, puntualmente. Se me hace como mucho más golosón en la nariz, ¿no? Yo creo que lo que recuerdo aquí era esa punta de jazmín o esa punta un poco floral, ¿no?, de flor marchita. Sí, es cierto. Y luego se me va un poco también a la fruta de hueso, como el baricoque maduro. Genera como un vino mucho más maduro, más redondo en nariz, seriecito, y en la boca, muy redondo, ¿no? Yo creo que aquí sí que... Carnoso. Sí. Carnoso. Así como en el caso anterior, ¿no? En el candy, el smoothie, encontrábamos que en algún punto nos podía secar un poco o nos podía parecer un poco desbalanceado, ¿no? En este caso yo creo que conseguimos esa armonía, ¿no? Ese balance, yo creo que es vital, esa linealidad desde el inicio al final. Esa parte del tanino, esa largura, ¿no? Sí. Se ha como encajado todo y tiene mucho sentido a una parte golosa. Si volvemos al testigo yo creo que sí que hemos ganado en intensidad, ¿no?, aromática. Este tiene una fruta un poquito más roja, más fresca quizá, y este ya tiene un poco más de todo. Bueno, apareció mucho un punto de caramelo. Sí, tiene el punto, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? A medida que el vino va evolucionando en la copa, ¿no? Va cambiando, se va mostrando un poco distinto. Caramelo. Yo creo que también es ese juego, ese rol del roble, ¿no? Que nos permite que el vino vaya cambiando, ¿no? Uy, este. Es que ya tiene un hit, ¿no? Tiene algo que lo diferencia mucho. Ja, ya te digo. Aquí sí que nos vamos a una parte súper floral, ¿no? Sí. A mí yo aquí encuentro violeta, ¿no? Violeta, muchísimo melón, algo de flor blanca. Sí, el melón. Es que estoy mirando las cosas que teníamos apuntadas y cómo van saliendo más nuevas. Sí. Esa parte de fruta negra también. Pero muy, muy floral. Fíjate, ahora, una vez metido en boca, me resalta incluso un punto láctico. Tiene casi como una parte de yogur, no sé si yogur de fresa o... Sí, yogur de fresa yo diría, sí, sí, sí. Más como en la parte retronasal, ¿no? Esa mezcla de la nariz y la boca. Yo creo que son buenos ejemplos, ¿no? Se ve muy claro la diferencia entre uno y otro. Y al final, es lo que decíamos, no se trata de mejor o peor, sino vamos a hablar de carácter del vino, de cómo podemos modular el vino a través del roble y de los productos. En ningún caso yo creo que la madera sea muy evidente. No, y aparte es una madera muy elegante, es decir, una madera fina, no es una madera exuberante. Contundente. Yo creo que también, además, aparte de la parte sensorial, aromática, yo creo que aquí sí que se encuentra mucho el equilibrio. A lo mejor en la parte, digamos, de textura en boca, sí que es un vino que hay que clarificar, ¿no? Y tiene alguna arista, pero se ve en términos generales muy bien, ¿no? Cuál es el apartado de cada uno. Así que, bueno, esperemos que os haya gustado y a ver qué dan los resultados de las encuestas. ¿Qué conclusiones sacamos entre todos? Es increíble este, ¿no? Es que me encanta, o sea, el resultado final. Sí. Bueno, los resultados en el mapa de sensaciones del Mix 1, un 68% habéis acertado con la copa que es. Y en el caso del mapa de sensaciones número 2, habéis acertado un 56%. Eso, bueno, es bueno al final porque aún no hemos explicado qué hace a cada producto, lo he mencionado muy por encima, ¿de acuerdo? Y sé que no estáis habituados con el mapa de sensaciones, pero también lo bonito de esto al final es que con los Mix ganamos en complejidad sin que en ningún caso tenga que predominar uno de los productos en sí. Así que, bueno, damos los resultados. El Mix número 1, la copa número 5, hace referencia a un Mix Smoothie Nuance, ¿vale? Y en el caso del Mix número 2, la copa número 4, ¿no? Es el mapa de sensaciones 2, ¿no? Se veía muy claro, ¿no? En el caso de la fruta más madura, en el primer vino, ¿no? En la copa número 4 y en este último vino que hemos catado como mucho más fresco, esa parte de violeta, ¿no? Sí, de melón. Sí, en la boca a lo mejor un pelín más amplio, nos puede resultar un pelín más seco que en el caso anterior porque tenemos más dulzor, pero creo que los ejemplos se ven muy bien, ¿no? De cómo trabajarlos. Así que, bueno, avanzamos y ahora ya voy a explicar los distintos productos, voy a entrar un poco más en detalle. El Candy, ¿no? Como he dicho, sobre todo nos va a permitir trabajar lo que es el apartado de la fruta más madura, como veis en la parte de arriba también nos va a permitir lo que es hacer un Redox más alto. Siempre que tengamos un vino con un carácter reducido, el Candy nos va a permitir abrirlo, ¿vale? Y en ningún caso que se interponga en cuanto a la madera. O sea, podemos trabajar entre uno, uno y medio, incluso dos, en el caso de un vino muy reducido. Y luego en cuanto a la boca, nos va a permitir trabajar sobre todo, como veis, ¿no? En el mapa de sensaciones, la entrada, también algo de entosidad y luego nos va a dar también algo de amplitud y de longitud. En cuanto a la madera, veis que es muy intenso, es muy específico y sobre todo nos va a aportar ese carácter de vainilla junto con el caramelo. En cuanto a la astringencia, yo creo que no tiene que ver tanto con el producto en sí, aunque sabemos que las maderas menos tostadas siempre son más estructurantes, nos van a aportar más el agitaninos, pero creo que tiene que ver más con qué vino lo juntamos para hablar de astringencia, ¿de acuerdo? Así que si pasamos en el smoothie, en cuanto al redox, nos lo va a dejar bastante igual, no nos va a modificar mucho el vino en cuanto al redox. En cuanto a la astringencia, tampoco es un producto que es menos estructurante que el caso del candy, pero como he dicho, siempre tenemos que tener en cuenta qué tipo de matriz. Y en cuanto a la parte de textura, va a trabajar muy bien el caso de la antosidad, del centro de boca, ¿no? Nos va a ser muy intuoso y yo muchas veces hago la reflexión, ¿no? Como los vinos blancos, como decía antes Silvia, ¿no? El carácter intuoso de ese trabajo con lías. Además, también nos va a aportar algo de amplitud y de final de boca. Como veis, en el apartado de abajo de las sensaciones aromáticas, nos va a permitir trabajar mucho toda la intensidad de la fruta, sin que en ningún caso la intensidad de roble sea muy alta, ¿no? También nos va a permitir trabajar mucho la complejidad y como veis, ¿no? En el apartado de abajo, en el caso de la fruta, no nos la va a modificar mucho o incluso nos la puede refrescar un poco en la mayoría de los casos. Y en el caso de la madera, como veis, sobre todo se va a destacar por un punto de especiados. Veis que está en el centro de lo que es el apartado de madera, pero en ningún caso quiere ser el protagonista. Y ya por último, ¿no? El nuance, sobre todo, nos va a dar algo más de entrada y de dulzor que en el caso del smoothie, pero sobre todo se va a fijar en el apartado de amplitud y de final de boca. Como veis, en el apartado del redox, ¿no? Nos lo va a bajar, va hacia un carácter más reductivo. Como hemos visto en este caso, ¿no? El vino del nuance estaba un poco más tímido, no era tan expresivo. Incluso tenía este carácter mineral que muchas veces hace referencia también a los redox bajos. Y luego, como veis, ¿no? En el apartado de la fruta se inclina más hacia la fruta más fresca y en cuanto a la madera se inclina más hacia los tostados. Como veis, también la boca es mucho más llena en todos los sentidos y en la parte aromática también es más intensa, pero siempre hay que ver, ¿no? Con qué tipo de vino vamos a trabajar. Como veis, nuestra apuesta siempre va a ser a trabajar con mix, mezclando los distintos productos, ¿no? El mix número uno, que era la segunda copa, ¿no? Era la mezcla de candy con smoothie. Sobre todo se decanta por un ataque, ¿no? Mucho más amable, mucho más dulce. También vamos a jugar con la ontosidad a través del smoothie, ¿no? El smoothie es un poco esa base, esa estructura para los vinos, para ganar en intensidad aromática y hacer vinos más expresivos sin que impacte la madera y luego también ganar un poco en profundidad y en longitud. Como veis, en este caso, en el mix uno ganamos en redox a través del candy, ¿no? Vamos a hacer vinos un pelín más de carácter oxidativo, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo de carácter de fruta más madura, como lo veis. Y luego en el carácter de la madera va a ser un mix entre los dos, sobre todo decantado por los especiados del smoothie y la parte vainillada del candy. Y en el siguiente mix, como tendencias generales, solemos jugar otra vez con el smoothie, como la base, como he dicho, para potenciar fruta y el nuance, para aportar más matices, sobre todo refrescar. Como veis aquí en el redox es un poco más bajo, trabajar más el carácter de la uva más fresca. En muchos casos tendemos a tener vinos un poco maduros y lo que buscamos es refrescarlos, ¿no? Y también ganar esa longitud. Muchos vinos que tienden hacia un carácter un poco amargo, ¿no? Los podemos trabajar también con esa longitud y hacer vinos más longevos. Así que, para terminar y hacer un poco de resumen en cuanto a los beneficios de los toppings, vamos a hablar siempre de una menor inversión si lo trabajamos y si lo comparamos con lo que es un trabajo convencional de las barricas. En ningún caso, como he dicho, va a ser un sustituto, sino siempre un complemento. ¿De acuerdo? Vamos a ser muy precisos en ambos sentidos, en ambos sentidos de parte táctil y parte aromática, ¿no? Eso era nuestro pilar fundamental. Vamos a permitir ser mucho más eficientes, mucho más ágiles con el mercado y luego nos va a permitir también tener mucho más control de cuánto quiero yo aportar en madera, o sea, de cuánto quiero yo decantarme hacia un balance fruta-roble y luego, evidentemente, va a ser mucho más cómodo y sencillo a la hora de trabajar. Así que, bueno, avanzamos ya con la cata, ¿no? Si os parece, y hablamos un poco de esos vinos premium, ¿no? Que nos han servido de inspiración para trasladar el trabajo de esos vinos tan elegantes que sobre todo demuestran terroir, que demuestran fruta, pero que también tienen esa parte de roble, ¿no? Como base para hacer vinos más complejos y más balanceados en todos los sentidos. Así que, a día de hoy, ¿no? Como ha dicho Silvia, buscamos vinos envejecidos en madera, pero que principalmente conserven la fruta, vinos estructurados, pero sin astringencia. Huimos un poco de esos vinos de antes, ¿no? De ribera, de toro, ¿no? Donde tenían mucha fuerza, pero también tenían ese carácter astringente. Los vinos que cataremos hoy creo que destacan justamente por eso, para ser vinos estructurados, pero también muy agradables. Además, vinos que han evolucionado, es decir, que empezaron desde un punto de vista de pum, y con el paso del tiempo se han ido suavizando, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando los catábamos nos impactaba, ¿no? De años atrás, como han ido cambiando en los modelos. Y luego, como sabemos, ¿no? También buscamos vinos con un toque más dulzón, pero sin azúcar, evidentemente, ¿no? Y creo que los vinos que hemos seleccionado para el día de hoy, se ven muy claros los distintos efectos, ¿no? Así que, bueno, un poco el lema de hoy, ¿no? Y el cuestionamiento de estos paradigmas que hemos tratado, sobre todo va a ser cómo podemos hacer vinos con mejor presencia de fruta y el roble como complemento, ¿no? Y cómo hacer vinos más complejos. Así que, bueno, empezamos la cata con los vinos premium, los de la caja roja. Si os parece, los servimos todos y empezamos. Así les damos un poco también tiempo. Asimilar todo lo catado también, ¿eh? y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además creo que te lo dije la otra vez, que seleccionaste muy bien los vinos ya hechos, terminados. Además son grandes vinos y es que son súper diferentes entre ellos, pero todos tienen este perfil que buscamos. Gracias por ver el video. Así que, perdonad, si podemos lanzar ya la encuesta y así lo vamos comentando entre todos. Sí, yo creo que incluso podemos empezar ya con el vino, ¿no? Vale. No sé si los teníais ya servidos o les acabáis de servir. Si os vamos a pedir que les deis un poquito de aire porque en muchos casos va a hacer falta. Les viene bien porque son grandes vinos y necesitan, digamos, su tiempo para evolucionar y sobre todo para que les sintáis tal y como son. Este primero, gracias a Dios, que hemos puesto primero, que yo creo que es el que menos tiempo necesita para abrirse porque es tan expresivo. Sí, súper expresivo. Así de primeras. Así que, imagino que estáis todos con la encuesta de la parte aromática, ¿vale? Vamos a dejar tiempo porque aquí los vinos, bueno, son más difíciles, ¿no? Sí, es que ya a la primera, al olfateo, ya ves la diferencia entre ellos. Sí. Me sigue alucinando el cambio del número tres, ¿eh? De lo que era a lo que es. Sí. Para bien, gracias a Dios. El número cuatro está mucho más abierto que el otro día. Sí. Más abierto y distinto, ¿eh? Sí. Es increíble cómo cambian, ¿no? Sí. Y ya no de un año para otro, sino de un día para otro. No, no, es lo bonito de estos vinos, ¿no? Estos grandes vinos que van cambiando en la copa, van cambiando en la botella, ¿no? Muchísimo. Ahora, aquí hablábamos de tendencias, habrá que ver en el calendario biodinámico si hoy es día hoja o es día raíz o es día fruta, ¿no? Porque parece una tontería, pero yo creo que es verdad. O sea, tú coges un vino, lo catas en un día raíz o en un día que tiene que estar cerrado y el vino está cerrado. Sí. O sea, es alucinante. Bueno, esto los enólogos yo creo que lo viven todos los días en las bodegas, ¿no? Sí, sí. Se van a catar los vinos al depósito y ves cómo van cambiando y dices, ostras, lo que hoy era muy aromático, el día siguiente no lo es. Y bueno, esto sí que... Y en cambio el último vino yo hoy lo veo distinto que el último día. Está más apagado. Mira que nos gusta, nos gustó y hoy está un poco más... Sí, más tímido, ¿no? Sí, más tímido, eso es. Menos expresivo. O sea, mantiene lo que es, mantiene la esencia, pero es verdad que el otro día era mucho más. Yo creo que los ejemplos son, ¿no? Hemos intentado seleccionar vinos que sobre todo demuestren esas tendencias, ¿no? Vinos corpulentos, vinos complejos, pero al mismo tiempo muy elegantes y que sobre todo predomina la parte frutada, ¿no? Y frescos. Sí, sí, donde la madera está, pero te hace dudar en algunos casos cómo la han trabajado para que esté tan bien integrada entre sí, ¿no? No, no le quita protagonismo a lo que es la fruta y a lo que representa. Y luego las bocas. En las bocas se nota también muchísimo, ¿verdad? Porque todavía no lo llevamos a boca, pero... Las bocas se han vuelto muy, muy agradecidas. Hablamos en esa parte de generar densidad en boca y no tanta tanicidad. O sea, yo recuerdo de hacer catas donde terminabas de verdad con la boca seca y era muy, muy cansado catar. Y te abrías una botella para comer entre dos, que en mi caso yo creo que lo ideal es una botella por cabeza, ¿no? Son dos botellas para dos. Pero había veces que abrías alguna botella y de verdad te costaba terminártela, la botella, porque tenía tanta densidad, tanta tanicidad, tenía tanto de todo y es bueno que tengan mucho de todo, pero que tengan mucho de todo con sentido común, no con exceso, no con folclorismo. Vamos a hablar del primero. Venga, vamos al primero. Es como muy directo, ¿no? Tiene una fruta muy marcada. Muy fresco. Incluso yo no cuento... Muy floral. Sí, muy floral. Lo que hablábamos antes. Yo no cuento un punto de rosa, ¿no? Sí. De los polvos talco, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Rosa, vuelve la violeta. Sí. También vuelve mucha fruta roja. Pero tiene ese carácter más floral, quizá. Sí. Y que eso tiene que ver mucho, yo también creo, con el redox, ¿no? Tiene hasta un punto de golosina. Sí. Como de golosina de fresa. La boca a mí personalmente me gusta mucho. ¿Vamos al dos? Vamos al dos. Aquí aparece también mucha fruta roja. Sí. Diferente. Fruta roja, incluso un poco de fruta negra también. Sí, aquí avanzamos, ¿no? Pasamos un poco de ese frescor a algo más. Sigue siendo muy fresco. Tiene un punto de vainilla. Sí. Tiene casi un punto de regaliz también. También. Una parte de caramelo, pero no de caramelo de fresa, sino aquí ya casi un poco de caramelo... Como de caramelo hecho. ¿Quemado, sí? Sí. ¿No? La punta de regaliz, la punta especiada también, ¿no? Sí. Que da mucho frescor. Casi como... Ay, no me va a salir ahora... Pimienta blanca, pimienta negra y esto que es como laurel, una pizca de laurel, que me salía antes también, ¿eh? En el mix dos, creo. En el mix dos, sí. Sí, 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 sí. Me salía el laurel junto con puro... Cambian muchísimo, ¿eh? De uno a otro. Espero que os vayan gustando mucho los vinos. Esos son vinos para gustar, ¿eh? Están muy, muy bien elegidos. No les he elegido yo, les ha elegido Bernat, además. Aquí tiene bastante más carnosidad que el otro en boca. Muy buena acidez, punto tánico, pero un tánico, un tanino muy redondo, maduro. Sí, se nota cómo evolucionamos en el vino. Tiene un poquito más de peso, digamos, en boca. Para mí eso sí. Tiene alguna, una entrada un pelín más dulzona, algo más de peso. Y la acidez queda un poco como más, ¿no? Envuelta. Sí, más redondeada. Sí, además, si te das cuenta, no es excesivamente largo en acidez. Es una acidez un poquito más corta y tiene ese punto, un golpecito amargo. Vale, vamos al vino número tres. Venga. Aquí vamos al que sufrió cambios. Sí, este es de los vinos, ¿no? Desde que hemos ido catando, que ha ido cambiando muchísimo siempre que lo hemos probado, ¿no? Sí. Y luego, una cosa que a mí me llamó la atención de cómo era antes, cómo salió. Yo decía que el nombre tenía mucho que ver con la elaboración y cómo han conseguido contenerlo, ponerle sentido común y aplicar la madera en su justa medida. Buscar ese balance, ¿no?, decantándose más hacia la parte afrutada en el número tres, ¿no? La madera sí que está, ¿no?, más evidente a lo mejor que en el dos, pero creo que sigue también respetando y aportando, ¿no?, en el sentido también de la propia fruta del vino. Bueno, en ningún caso queda el vino enmascarado, creo yo. Que sale esa parte de maderas nobles también, ¿no? Sí, tiene un punto aquí... Un punto de puro, un punto de realiz. Un punto de realiz, sí. Un punto también a lo mejor de un perín más ahumado, ¿no? Sí, un carácter mucho más ahumado. Que vuelve también, haciéndoos referencia, ¿no?, a lo que decíamos de ese mix 2, ese punto más mineral, ¿no?, más de fruta fresca. Sí, porque es verdad, tiene esa parte de la madera muy marcada, pero es muy chula la fruta que tiene. Es una fruta muy limpia, es una fruta fresca que luego en boca sale mucho, si te das cuenta. Este marca mucho más la acidez. Lo hace, pero es una acidez que te marca los laterales, más que el largo es ancho, pero fresco. Sí, estoy de acuerdo que la acidez marca mucho más que antes, ¿no? Tiene algo más de persistencia, es más largo. Así que teniendo el mismo volumen en boca, digamos, o quizá un poquito más este, un poquito más de concentración. Algo más de amplitud y a lo mejor un pelín menos de ontuosidad y de entrada, ¿no?, en este caso. Bueno, vamos teniendo ya los resultados. Es una pena que no estemos todos juntos porque es súper divertido, luego entre todos, ¿no? Yo encuentro esto, pues yo lo he hecho otro y todo genera, como en el vino, mucha más complejidad y la complejidad siempre hace que el producto mejore. Este es el que estaba muy cerrado la otra vez. Sí, y era como mucho más, mucho más maderizado, creo yo, ¿no? Sí. Y hoy está distinto, está como más agradable. De todas maneras, este es un vino como que, de estos que necesitan tiempo en botella. O sea, que tiene muy buena materia, pero necesita tiempo en botella para poder expresarse. Sí. Es como, está contenido, tiene mucho de todo, pero como muy contenido, ¿no? Y creo que allí estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo que hemos acertado, en el caso del vino número 4, 58, o sea, diría que el total, ¿no? Habéis acertado que tiene más el balance decantado hacia el roble que hacia la fruta. Sí. También decir, ¿no?, que el vino número 1, habéis encontrado casi todos, que es el que se decanta más por la fruta. Aunque hay que decir también que todo el 100% de este vino se trabaja con la madera, con tamaños de 500 litros, se trabaja también con fudres, siempre buscando permanecer, ¿no?, ese carácter afrutado, pero también trabajar la boca. El vino más complejo, ¿se han decantado hacia la copa número 2? Es un muy buen elaborador. Y el vino más fresco, habéis identificado todos, también sigue siendo el vino número 1, ¿no? Creo que estamos de acuerdo con eso. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. En cuanto a la madurez, la mayoría habéis apostado por la copa número 6, que aún no habíamos llegado. Ah, y pues tienen razón, ¿no? Bueno, está entre los dos últimos. Sí, estábamos ahí, estábamos debatiendo si sería la copa número 5 o la copa número 6. Bueno, veo que los asistentes habéis dicho, ¿no?, la copa número 6. O sea, creo que los perfiles dentro de esa complejidad están muy bien determinados en todos los casos. La madera sigue acompañando al vino en todos los vinos. Sí, él está presente. Y sí que el más presente, ¿no?, vamos a decir que es el vino número 4. Bueno, dejamos por finalizada la encuesta en cuanto a sensaciones aromáticas y pasamos a la siguiente textura en boca, ¿vale? Nos centraremos más en lo que es la entrada, ese ataque, ese approach, ese dulzor. Luego veremos la ontosidad y, por último, ¿no?, esa amplitud final de boca. Y ya, por último, puntuar el vino en cuanto al balance global, ¿no? ¿Cuál os ha parecido el vino que tiene un mejor balance? Siempre hablando de la parte de textura en boca. Tú, ¿cuál dirías que tiene mejor entrada? Apostamos por dos. Que me guste más en boca. La entrada. ¿Cuál crees que tiene más ataque? A mí me gusta mucho la entrada en boca de este. Pero porque me parece que tiene ese punto goloso al principio, ¿vale? El vino número 1, ¿eh? El vino número 1. Tiene un punto goloso al principio muy interesante. Y luego tiene un punto de tanino y un punto de acidez. Pero le falta chicha. Le falta carne en el centro. Le falta volumen. Pero es verdad que la entrada de este me gusta mucho. También me gusta mucho la del penúltimo, la del número 5, ¿no? Ya estoy de acuerdo con eso. Volvemos ahora mismo. Tiene esa entrada golosa, ese paso, también que te genera un poquito más densidad. Es verdad que marca más el tanino. Pero no es un tanino que molesta porque tiene densidad en todo lo demás. Entonces tiene mucho tanino, pero está muy bien. Y luego es muy largo. Sí, es muy largo. Es muy fino. Siendo de donde es... Aquí las preguntas yo creo que son más complicadas también, ¿no? Sí. El hecho de que estos vinos están muy bien trabajados. La madera está, pero no están. Tienen mucha fruta. Definir y puntuar por uno o por otro. Sé que va a ser difícil. Yo creo que aquí en las 5 preguntas tendremos varios ganadores, ¿no? Sí, yo creo que sí porque es complicado. En cuanto al aroma creo que se ve más claro. Pero las bocas son complicadas porque están muy bien hechas, están muy trabajadas. Este me parece muy elegante. El número 6, ¿no? Ya. Muy elegante. Quizá no con excesivo recorrido. Creo que hablábamos el otro día. Pero en un muy buen punto. De hecho, tengo una parrillada, un cumpleaños que celebrar y me decía un amigo, ¿qué compro? ¿Qué tal? Y justo me he acordado de esto y digo, mira, te voy a dar dos. Y le di este y el número 3. Sí, el número 6 creo que va un pelín a más, ¿no? Sí. Pero sigue siendo hoy un poco tímido. No está tan expresivo como el otro día. Sí, me gusta más hoy en boca que en nariz. La nariz la tiene un poquito cerrada. De todas maneras, creo que es una bodega que ha trabajado muy bien el vino clásico de la zona y es complicado. Sí, 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 sí. Eso estábamos de acuerdo, ¿no? Que teníamos un vino de una zona, bueno, no, potente. Hay algunas zonas que... Y han terminado, han sabido terminar y hacer un vino muy agradable dentro de lo que es este vino, ¿no? No sé vosotros qué pensáis de tema bocas, pero me parece complicado. Sí, es muy difícil de poder definir cuál tiene mejor entrada, ontuosidad, pero bueno, vamos a decantarnos cuando tengamos los resultados por alguno. Bueno, el 5 me ha gustado mucho, ¿eh? Tiene un golpe de fruta muy, muy bueno. Y una fruta... Estoy seguro por eso que muchos de vosotros estaréis preguntando de qué zona es, qué elaborador, ¿no? En breve lo podremos mostrar. No vamos a decir qué vino con qué elaborador, ¿no? Pero sí que mostraremos el abanico, el total de todos los vinos y luego cada uno que se imagine qué vino es cuál, ¿no? Sí. Que también es un poco la gracia. Sí, pero yo creo que en algunos casos igual se van a sorprender, ¿eh? No encajas... Esto de las catas a ciegas es como súper... Te pone mucho en tu sitio, te genera mucha humildad. O sea, porque tú tienes una idea en la cabeza de un vino o de una zona y luego cuando lo llevas a boca, ostras, su nariz cambia mucho. Y luego, sobre todo, si hace tiempo que no lo has catado, que no lo has bebido, te sorprende, como ha habido varios casos. Sí, 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 nos ha pasado, nos ha pasado. Que hacía tiempo que no lo catábamos y dices, ostras, qué bien evolucionó el vino, con qué sensatez han reconducido este vino, que yo lo veo un poco abocado al desastre. Sí, volviendo a tu introducción, ¿no? Volviendo siempre que saben que tienen que ser dentro de lo clásico, ¿no? Hacer esos vinos que destaquen, pero siempre enfocándonos más hacia un carácter de vino más, con un perfil afrutado, donde la madera se ha visto claramente que ha ido disminuyendo en todos los casos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, ya aparecen... Bueno, tenemos ya los resultados. Aparecen resultados por ahí. Bueno, lo que es el vino que habéis puntuado con mejor entrada sería el vino número 2. Bueno, vamos a catarlo todos juntos, si os parece. Tiene muy, muy buena entrada. Sí, tiene muy buen ataque, un ataque sobre todo muy dulzón, ¿no? A veces también es difícil de poder centrarnos solo en la entrada, ¿no? Y terminar de no implicar toda la demás, toda la parte final de la boca, ¿no? Salir del conjunto. Sí, salir del conjunto a veces es muy difícil. Es nuestra labor, ¿no? Los enólogos poder identificar en qué apartado, ¿no? Es un poco más suave y poder intervenir, ¿no? Y ajustar a través de los toppings o a través de cualquier producto de afinado. Claro, es que eso es una labor muy de inólogo. Porque nosotros somos, los humilleres, somos a producto terminado. Entonces, nosotros buscamos el concepto general y tal. Y entonces, el separar productos... Incluso a mí me pasa cuando vas a bodegas y catas y haces catas de barrica y tal. ¿Y cómo lo ves? Y yo les digo, no lo sé. Cuando me lo metas en la batalla te veré, ah, pues sí, lo veo que tiene futuro tal. Porque para nosotros es muy complicado separarlo por partes que me imagino que es lo que vosotros hacéis. Sí, como vosotros lo entendéis. Vamos a hacer un poco de cirujanos, ¿no? Claro. Intentar discernir los elementos, ¿no? Y poder luego enfocarnos en qué queremos potenciar nuestro vino. Eso es. Y bueno, el vino número cuatro ha sido el que ha sido puntuado con más ontosidad. Así que vamos a catar el vino número cuatro. Todos juntos. Y bueno, también decir y aprovecho, ¿no? Que ha sido el vino que ha sido puntuado con un mejor balance global en todos los vinos. O sea, que partimos sobre todo, como he dicho antes, ¿no? Creo que lo que es el centro de boca es el apartado más grande en la boca. Lo hemos dividido en entuosidad y amplitud. En este caso, ¿estáis de acuerdo que el vino número cuatro es el más untuoso? Y además también que es el más balanceado. Tiene mucho de todo, es lo que hablábamos. Que la nariz está todavía ahí un poco... Pero es verdad que la boca, pues, lo tiene todo. De lo que hablábamos. Y luego, en cuanto a la amplitud, también os habéis decantado la gran mayoría por el vino número cuatro. Así como decíamos, ¿no? Si diferenciamos el cuatro con el dos, el dos hemos dicho que tenía un pelín más de entrada, ¿no? Sí. Un carácter más dulzón. Creo que en cuanto a la fruta, también tenía algo más de madurez. ¿No? Y en este caso, hace referencia también al apartado del Redox. Es un vino que, cogerlo con delicadeza, ¿no? Pero tiende hacia un carácter algo más oxidativo que en el caso del vino número cuatro. Y ya por terminar, ¿no? Decir que la parte final de boca, ¿no? Os habéis decantado en 50-50 entre los dos últimos vinos. Entre el vino número cinco... Tiene mucho sentido, que son los más maduros. Y yo creo que son los que están más pulidos, más afinados. Entonces, no tienen mucho, mucha entrada, tienen mucha boca, pero tienen ese final, ese buen final, ¿no? Ese buen final. Y yo creo que también destacan por algo, ¿no? Destacan por ser los vinos que tienen una presencia más de madera. También. Sobre todo más tostada, ¿no? Que es lo que decíamos en el vino número seis, ¿no? Que está un poco tímido, pero sobre todo destacaba por la parte final, ¿no? Por los tostados. Así que, bueno, imagino que estaréis ya todos con la intriga, ¿no? A ver de qué vinos son. Vamos a resvelar. Venga. Sí, ¿no? Yo creo que os llevaréis una buena sorpresa. Son vinos de muy alta gama, que yo creo que destacan sobre todo por este apartado de fruta. Y donde han sabido trabajar muy bien la madera. Y creo que debemos hacer ese reflejo, ¿no? Apostar por estos vinos, cómo han trabajado, intentarlo trasladar, ¿no? A nuestro día a día en vinos más convencionales, pero que también, en cierta medida, se pueden acercarnos hacia estos vinos. Así que, bueno, los vinos son estos. No vamos a decir el orden. Volvemos a repetir. Pero, bueno, tenemos por un lado... Sí, no están ordenados como están en las copas, ¿eh? No, eso no se dirá. Lo siento. Tenemos el Pago de Baltarreña, cosecha 18. Tenemos el Pintia, cosecha 16. Tenemos Hacienda Monasterio Reserva, cosecha 17. Tenemos el Bosque de Sierra Cantabria, cosecha 18. Son muy nuevas. Luego tenemos también el caso del Corullón, del Bierzo, cosecha 19. Y, por último, la Cueva del Contador, ¿no? Cosecha 19 también. También 19. Así que, bueno, yo creo que son vinos muy diferenciados, que marcan muy bien el carácter, ¿no? Muy bien trabajados, sobre todo, y siempre buscando ese balance general, ¿no? Marcan muy bien el reflejo de lo que llevamos hablando desde el principio. Hay madera, pero hay fruta. Y en muchos casos, estaréis conmigo, en el que el grado de pulido de la madera en el vino ha sido maravilloso, porque ha rebajado un montón, ¿no? Y han encontrado ese camino. Y es la tendencia que hay y es lo que hoy por hoy el público quiere. Sí, sí, sí. Hemos visto este cambio, sobre todo, de los vinos de hace 5 o 10 años, ¿no? Hacia ahora unos vinos mucho más elegantes, mucho más perfilados y, sobre todo, bocas menos astringentes, más dulzonas, más untuosas y, luego, por otra parte, la madera mucho mejor integrada. Así que, ya para finalizar, nada, agradeceros todos vuestra presencia, ¿no? Vuestro soporte. Espero que os haya gustado mucho la presentación, mucho la cata y cualquier duda que tengáis, os podéis poner contacto conmigo. Tenéis mi número de teléfono, mi email o, si no, contactar al comercial de vuestra zona. Y espero que os haya gustado muchísimo y un placer estar aquí con vosotros, aunque sea vía online. Gracias. 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 Gracias.